buenos días amigos buenos días hoy es un gran día hoy iniciamos o aquí iniciamos la última aventura de este 2021 y es que a ver nada más porque tengo una idea de lo que se y avecina en próximos vídeos déjenme mostrarles esto incluyendo el tabugán más grande de todo norteamérica si bienvenido a las que eso siento que vamos a dar amigos te voy a matar pero no nos adelantemos empecemos acá hoy nos espera un gran día y un largo día así que bienvenidos a un nuevo vídeo tenemos todo el equipaje listo esta es mi maleta y estoy casi seguro que soy el que macho en chilea y eso solo maleta de ropa solo maleta de ropa y acá bueno acá más bien todos los electrónicos ya están listos pero pueden seguir muy bien estos los electrónicos pero ahora les cuento más adelante y sólo me falta empacar la computadora ya que yo pusimos nuestro abuelito de navidad también me falta empacar eso también que lo vi aquí les iba a decir oigan les iba a decir esto que les voy a hacer un vídeo con respecto a esto con respecto a los electrónicos que llevo porque a ver no sé si se ven bueno pues ahí se ve un poco les voy a hacer un vídeo solamente de esto porque conforme uno va viajando y va haciendo contenido y todo va como agarrando más experiencia con respecto a lo que hay que llevar antes llevaba un montón de cosas incluso ya dos maletas de equipo y el 70% no lo ocupaba entonces más adelante en esta serie de vídeos les voy a hacer un vídeo de lo que yo llevo cuando viajo en equipo y por qué utilizo cada cosa para que cuando ustedes también hagan viajes y lleven equipo no lleven equipo de más que luego van a decir pero para qué lleve esto si no lo ocupaba y a mí me pasó muchísimas veces pero luego les enseño porque si llevo bastante pero estoy seguro que todo lo voy a ocupar ahí luego les enseño y como íbamos a estar varios días fuera del país le pedí a la jefa que de desayuno me hiciera un pinto, huevito frito, natilla y por supuesto cafecito con leche y además como iba a estar varios días sin eco también saqué un ratito para estar con él y disfrutar de ver uno de nuestros quedadores de contenido favoritos de King Peter McKinnon les quería mencionar algo para que tomen nota si ustedes viajan y tienen seguro con el INSS muy importante esto si ustedes tienen seguro con el INSS el INSS da servicios de shuttle o servicio de transporte ida y vuelta al aeropuerto lo único que tienen que hacer es llamar al INSS dan pues su número ya sea de seguro ya sea para casa o para automóvil y coordinan todo lo que es el transporte con el número de vuelos y demás que ya tienen que tener su itinerario su reserva de vuelos y ellos le coordinan tanto para irse como para el día que llegan lo recojan entonces me parece súper valiosa información para que tomen en cuenta y aprovechen pues si tienen el seguro la parte difícil de viajar es tener que dejar a eco y por mucho ahí está Maggie, Lucy, eco no moleste, venga amigo, venga nos vemos, cuídese, pórtese bien, ya sabe me está despidiendo eco ya ya y se me acaba de ocurrir que para que eco no se sienta tan solito como eco duerme con la jefe y conmigo le voy a dejar una suéter que uso muchísimo y que no está lavada entonces me parece para que no se sienta tan solito y en lo que me di cuenta llegó nuestro transporte maletas arriba estamos ya empezando esta aventura de camino de verdad que me sentía muy muy emocionado al saber que dentro de 24 horas estaría siendo el primer costarricense en subir al crucero lo más grande del mundo y documentar esta experiencia para ustedes bueno 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 Spirit Delta allá amigos estamos ya en el aeropuerto nada más vamos a hacer el check-in con American esta vez pésima aerolínea brothers no viajen con esa aerolínea pero ni modo es la que hay vamos a ver creo que es esta de acá si ah no hay ni gente que bueno ah a ver que es esto creo que esta que es de largo que me dice jefe por allá por allá presten atención a esto porque notarán que estoy colocándonos marchamos a nuestras maletas mucha atención porque en próximos videos les voy a estar enseñando por qué hago esto y la importancia de que ustedes también lo hagan cuando viajen sobre todo si viajan con American Airlines esto será de mucha ayuda bien maletas chequeadas tiquetes en mano nos dirigimos a las puertas de abordaje que empiece la aventura amigos ya pasamos el chequeo de seguridad de aquí estamos ya en el área tenemos todos los productos para la gente que va viajando si quieren comprar algo algún souvenir este es como el último chance y de aquí pues ya nada más nos queda montarlos al avión es lo que hace falta qué felicidad amigos qué felicidad que vamos de viaje una aventura más wow qué emoción qué emoción qué emoción no pasa que queríamos ir al VIP madera está llenísimo hay fila y pila ni modo entonces bueno no hay VIP siempre quiero conocerlo y nunca fui a conocerlo qué p*** Bueno, vamos a la puerta, vamos al gate y vaya a esperar las próximas 2, 3 horas, ¿cuántos nos quedan? 2 Próximas 2 horas, seguimos Ah, son diferentes técnicas Sí, o sea, es acuarela, acrílico Están dando vueltas en el aeropuerto porque no hay mucho que hacer Claro ¿Y si hay mucho que hacer? No hay mucho que hacer y mucho que ver Mucho que ver, eso sí, a eso iba, hay mucho que ver Vean, acá atrás me encontré a Cira Delgado Que ella hace estos cuadros muy bonitos acá en el aeropuerto Por si quieren llevarse un recuerdito bien nacional Y los hace en diferentes técnicas y también en diferentes tipos de papel Si andan por acá y quieren llevarse algo bien bonito, ahí se los dejo para que vean Vean, pasa que me quedé ahí con mi amiga Cira hablando un poco y se me perdió la jefa, ¿ah? En algún lado tiene que estar, nos toca la puerta 8 pero venimos más para adentro porque Como que no había mucho espacio, allá había muchísima gente Ah, ya la encontré, ya la encontré Ahí está De verdad que me estaba sobrando demasiado tiempo en el aeropuerto Así que me puse pues a tontear un poco con las cámaras A ver si podía planificar algunas tomas épicas para el video pero, pues bueno, no fue así Amigos, resulta que, ay, a ver, a ver, ahora sí, resulta que pues no hay ni verga que hacer Y todavía nos queda como hora y media más acá en el aeropuerto Entonces dije, ¿qué tal si hacemos un recorrido para el aeropuerto? A ver qué nuevo hay, ahorita me encuentro con la puerta 20 Donde hay unos tocancillos bastante cool No sé si vieron en algún momento que se puso como de monas vacas Que eran unas estatuas de vaca y se pintaban con cosas muy alegóricas Pues bueno, aquí como que la moda son los tocanes Ahora, esta es la puerta 20, madre, es que luminoso que es aquí, ah Bueno, está súper súper luminoso Y entonces vamos a hacer recorrido de atrás hacia adelante Y les voy mostrando más o menos a ver qué cosas pues cool pueden haber por acá Bueno, empezamos con los tocanes, ahí echemos una chiquita a los tocanes Bueno, ya ando atrás la puerta 20, acá llegando a la 18 Está lo que es el Far Imperial El Far Imperial que pues como que promete, ah Ahora lo vi llenillo, ahorita que me devolví Ya no tanto y también hay tienda de souvenirs Por si quieren llevarse algo ahí de último momento Bueno, continuando como llegando a la puerta 18 Está como esta cafetería a mis espaldas Eh, madre, yo les recomiendo que vengan aquí porque ahora que vayamos al otro lado Van a ver que está así gente y acá está muy tranquilo la verdad Entonces como que está más bonito Vienen siendo como para relajado ¿no? Como que no haya tanta gente ahí jodiendo Entonces se pueden venir como para este lado Puerta 20 ahí para adentro Bueno, está pasando puerta 15 y 6 No hay como nada realmente que ver Eh, hay un duty free por ahí Por si quieren hacer compras Un amigo, say hi Hi, how are you doing? Good, good, where are you from? Uh, Seving, Florida Thank you, enjoy First time in Costa Rica? Yes You like it? Yes, beautiful Okay, excellent La fortuna La fortuna? Ah, estamos en la fortuna Ah, tengo yo en la fortuna por aquello Nice Nice Bueno maes, ahí soy arriba Pero es que yo soy de los maes que hacen amigos en todos lados ¿Entiendes? La amiga que se me mete Men, en dos momentos somos compras Pero bueno, es parte de esto ¿no? Spanish Que uno anda conociendo gente Ah bueno, aquí es donde estamos ahorita Aquí hay más duty free Esto es puerta 11 Eh, puerta 10 La verdad como que Que de aquí en adelante Eh, puertas, puertas Un kiosquito De comida Más, esto va a ser bien rápido La verdad Creo que la parte más fun Está como por el food cool Así que, ¿no? Voyamos para allá a ver qué Que encontramos Lo que sí hay Les voy a decir Es mucho Dónde comer Creo que hay muchos puestitos de comida Por todo el aeropuerto Así que si les da hambre Pues hay mucha variedad Eh, atrás que está la cafetería Eh, acá en la puerta 10 Hay otra Hay un restaurante Que se ve bueno Se ve bueno Se ve bueno, se ve bueno Es barato Y por supuesto Costa Rica no es la excepción Pueden pagar en dólares O colones Entonces continuamos A ver más para allá Que hay Aquí sí ya hay muchísima gente Mucha, mucha gente No lo había notado Pero ahora que les estaba hablando Eh, había alguien de seguridad ahí Que me estaba viendo Hablando por radio Lo que suena como paranoico Pero, me siento que sí Yo como de cosa Que fuera por mí Que andara grabando Sería la primera vez Que alguien me dijera Algo en un aeropuerto Pues andara grabando Pero, bueno Es Costa Rica Y todo puede suceder Pero sí veo como cosilla Porque se me quedaba viendo Y al lado por ahí Se me quedaba viendo Eso fue como raro Ok, vamos a ver Estoy en la puerta ¿Qué puerta está esta? Puerta 5 Y, eh, vamos a ver Por ahí está ¿Dónde está? El Starbucks Puerta 5 Pues si quiere un cafecito Unos más tucanes Eso sí Ya he visto Aries Por el aeropuerto Y, antes de llegar Lo que es la puerta 3-1 Toda esta zona De Duty Free Por si quieren comprar algo Licores O, souvenirs O, perfumería Ropa Tienen esta zona Por acá Y ya por allá Pues, ah Si ocupan baños También, ah Por ese lado Ahorita pasamos Bueno, este es todo el aeropuerto La verdad No es grande Es un aeropuerto súper chiquito Creo que son 20 puertas O 20 gates Eh, ya llegamos a lo que es el gate 1 Por allá hay una ranita muy bonita Restaurante Y listo Eso es todo Nada más que hacer Creo que lo recorrimos bastante rápido Y nada más Se vinieron caminando Un par de minutos Y ya Ya lo conocieron todo Ah, por allá al fondo hay algo Ah, creo que es el gate 1 Bueno Creo que es todo por ahorita Con el aeropuerto Creo que no hay más que enseñar Y voy a buscar mi puerta La jefa Y ya Amigos, aquí vamos ya agregando Qué emoción Ah, la palabra de hoy Palabra clave Emoción Y, vamos a ver El que nos toca dar Pues se puede dar prácticamente de último Está full Bueno Luis, ya nos quedaron botados, Luis Aquí vamos ya Rumbo a Miami De verdad Pensé que no íbamos a subir nunca porque creo que hasta, ¿verdad? ¿embarcó demorado? Sí, pero Ailene. ¿Ya está Ailene? No, no, no. Bueno, después no viajen con American, la verdad, nosotros porque ocupamos por algunos compromisos de este horario, pero eviten viajar con American para que no se lleven colerones ni pasen estas situaciones. Para tanto, la que la herida más, la herida más pésima, la verdad, pésima. Presten atención a esta fly attendant de American que más adelante les estaré contando qué situación particular tuve con ella. De momento, les comento el vuelo con American. Estuvo relativamente bien. Me gustó que estos aviones traen conectores USB por si requieres cargar algunos de tus dispositivos. Además, el que tuviera donde colocar un iPad o celular para ver tu serie favorita. Yo estaba viendo la de la señora que estaba bastante interesante. Y también conectores 110 por si tienes que ir trabajando con tu computadora. La de la American, aquí estamos muy bien. Ya estamos en Miami ya, desembarcando. Vaya abuelito, vaya abuelito. Cosas que tenemos que hablar más adelante. Amigos, ya estamos en Miami. El brother de migración, un tipazo, ¿verdad? Verá que brother más, más por ahí. Me empaña toda esta carajada. Muy por ahí el brother. Todo súper bien. Ya llegamos. Vamos esperando más el transporte para el hotel. La aerolínea, ya cuando llegue al hotel, les cuento bien los putazos ahí. Madre, nunca, nunca, nunca. A veces pasa ese masoquismo que yo tengo que dejar como American. No es masoquismo, porque era el vuelo burrario que tenemos que tomar. Pero, madre, siempre la cagan. De alguna otra manera la cagan. Bueno, amigos. Ayer les iba a cerrar el video, pero la verdad llegamos muy tarde. Tenemos que ir todavía a hacer como unas compras acá cerca. Ya todo estaba, pues, cerrado. Entonces, se nos complicó. Y dijeron, no, no, voy a esperar a hoy. Y les cierro el video. Les explico un poquito bien lo que pasó. Bueno, con la situación de American, dos cosas. La primera, cuando estoy abordando, antes de ingresar al avión. O sea, poquito antes, ya cuando estoy ahí en la pura entrada del avión, vengo grabando con mi cámara y uno de los reatendentes sale toda aquí enérgica. No, 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 no. Stop recording, stop recording. O sea, que parara de grabar. ¿Ok? Y me pareció irrealísimo. Yo paré. No, no, no debía haber parado de grabar para documentar la situación. Pero me indicó que no podía grabar con mi cámara. O sea, sí podía grabar con un celular, con una GoPro, pero con esa cámara no. Más que la gente de American, yo no entiendo. O sea, se pasa. Pero bueno, o sea, he visto muchísima gente que graba esta parte, la cual realmente no tiene nada relevante. A todos me gusta grabar esto porque es como la parte, hey, entramos al avión y la parte bonita. Y a mí me sirve mucho como toma de relleno. Pero bueno, creo que hubiera sido igual con otro tipo de dispositivo. No leo la relevancia. Al ingresar al avión no hay ninguna información ni se ve absolutamente nada que sea relevante como para afectar algo. Pero bueno, saben, yo dejo de grabar. Y esa es una de las cosas. ¿Recuerdan eso? Cuando me dijeron en American Airlines que no podía grabar con mi Canon 90D mientras abordaba, mientras pasaba la puerta. Pero que sí podía con un teléfono o una GoPro. Pues bien, ahora vamos a ver si esto funciona así con todas las aerolíneas o simplemente es capricho de American que no me quiso dejar grabar. Porque ¿qué hicimos? Como hemos cambiado el vuelo no vamos a volver con American vamos a volver con Avianca y vamos pues a hacer el mismo proceso que hicimos cámara en mano grabamos como hicimos con American durante el abordaje a ver qué pasa. Así que nada, ya estamos todos listos reconocemos todos los chunches vamos para el aeropuerto y abordemos a ver qué me dicen. Y pues bien, aquí vamos vuelo Avianca 691 este es lo que le llaman el puente telescópico dirigiéndome hacia la puerta y acá cuando voy a abordar permito que las personas que van adelante se adelanten un poquito más para que el flea atenden que está en la puerta vea correcta y perfectamente que llevo una cámara y voy grabando. Como pueden notar un tipazo que atenden no pasó nada y sigo con la duda de por qué America no me permitió grabar. No entiendo, no entiendo pero bueno amigos, ahí finalizo el video muchísimas gracias por su tiempo quédense en los siguientes videos una información importante ahora sí del crucero son 7 noches por el Caribe 7 noches por el Caribe 7 noches por el Caribe mucha información importante para que disfruten así como yo del crucero más grande del mundo Symphony of the Seas y pues nada sería eso y nos vemos en un nuevo video ¡Chao!